Desde un momento, hasta el 2003, propiamente se forma el Partido de Unidad Popular y ya de una manera más clara empiezan a pelear totalmente el territorio y en consecuencia el 2 y 5 de febrero en San Miguel Copala precisamente se realiza la primer masacre o genocidio contra un pueblo de más de 500 familias que hasta hoy no viven en su comunidad. Desplazados de las comunidades San Miguel y San Juan Copala denunciaron que a 10 años de haber sido despojados de sus hogares el gobierno de Oaxaca no ha generado las condiciones para su regreso. Además, exigen la libertad de cuatro de sus compañeros presos políticos. En conferencia de prensa realizada alrededor de las 11 horas en el atrio del Templo de San Agustín ubicado sobre la calle de Armenta y López de la ciudad de Oaxaca exigieron al gobierno estatal generar las condiciones necesarias para el retorno a su lugar de origen. Asimismo, indicaron que sus compañeros presos están acusados de delitos que no han cometido. Mientras que Roberto Cárdenas fue absuelto del delito de homicidio del líder Heriberto Pasos Ortiz, a Juliantino García Ramírez y Reinaldo Martínez Álvarez les dictaron una sentencia de 35 años de cárcel por el mismo delito. Denunciaron que jueces penales y magistrados han cometido dilaciones constantes en el proceso, lo que ha generado que no puedan comprobar la inocencia de sus compañeros. En estos 10 años, sus exigencias siguen siendo salud, educación, vivienda y alimentos para sus hijos, pero la respuesta del gobierno de Oaxaca ha sido mínima. No hay avances en el proceso para que se den todas las condiciones necesarias para su retorno. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sigue solapando a los paramilitares e injusticias en el estado, declaró el vocero de los triquis. Señalaron finalmente que mantendrán el campamento frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca hasta ser atendidos.